Hola, mis amores, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos con los manteles largos. Tengo a mi hermana de regreso. Hace tiempo no te veía. Sister, ¿cómo estás? Hermana, tú eres la cochina versión letalizada, hermana. Sí, hermana. Muchos tiempos infernos. Hermana, te ves hermosa, divina. Te amo, hermana. Ya quiero ver la cara de los lecleros, hermana. Gracias, tú también te ves de millones. Y bueno, tu clase icónica. Preséntate, hermana. Hermana, yo soy la coneja, hermana. Aquí, fabulosa, vestida en promocional. Sí, ese look, pues bueno, fue el que Genesis utilizó en el promo de su temporada. Y nada, ella aquí, ya tú sabes, sufriendo porque está con un calor que se me está ahogando. Pero bueno, es una mujer muy entregada. Creo que a mí me sorprendió muchísimo. No me lo esperaba a este nivel de producción, esta calidad de producto, ¿sabes? Y hermana, ¿qué te puedo decir? Creo que mamá Ruth tiembló. Ya está temblando, hermana, porque, hermana, ¿qué cámaras? ¿Qué cámaras? ¿Qué resolución? Así, súper ultra full HD. Creo que es un producto muy lindo, hermana. Y empezamos muy bien, diría yo. ¿Cómo está el runway, niña? Espectacular. Hermana, qué pasarela, qué pasarela, fabulosa. Ese círculo que tienen en el centro, hermana. Yo no le he visto en ningún otro reality, hermana. No, la verdad, no. Vamos a analizar los looks de presentación de entrada en temporada de cada una de ellas. Y comenzamos entonces con mi hermana Genesis y una que anda como tú, Tim Verde. Giorgiana, la que todos sabíamos. Sí, hermana, la más esperada, la que todo el mundo seleccionó como primer participante. Fíjate que el look, yo sinceramente, sí, al principio por ahí fue lo que empezamos a alcanzar a ver. Sí pensé que era como un árbol de Navidad. Me gustan los volúmenes, pero siento que en esta ocasión, siento que se quedó un poquito como en la idea, ¿sabes? Las flores no las alcanzo a ver como tan, como si jugaran tan a favor del atuendo. Pero te digo, pero en general, híjole, no me dio la fantasía como para un promocional, ¿sabes? Siento que se ve muy guapo porque es una chica muy linda de su rostro, pero hasta ahí, hermana, ¿tú qué opinas? La cara de millones, es verdad que tiene un buen manejo del pincel, de la brocha. Sabe cómo explotar el rostro, te lo da. Y también me gusta la personalidad que tiene, como se vende en cámara. Este look para mí, sin embargo, no tampoco creo de que fue provechoso. Se veía demasiado bolita, parecía un títere de Plaza Sésamo. Muy felpudo, muy... Ay, había... No, entonces cero silueta. Quizás si se hubiera puesto tipo como una correa en el centro para tratar de dar un poquitito de delimitación. Y en general, bueno, a lo mejor tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos con las propuestas de estas niñas jovencitas, pero para mí lo vi muy como que bola de Navidad llena de pelos. Pues le faltó forma, hermana, le faltó forma, definitivamente. Sí, a forma. Pero bueno. La segunda que tenemos es Rebel Moore, equipo blanco. Me gustó el pelo, me gustó el maquillaje. Ya el look como tal, no sé. Creo que ahí se me quedó un poquitico en deuda. Está atractivo, pero no sé. El corsé ni siquiera estaba cerrado, parece que no le servía. Y encima de eso, estaba como que un poquitico achurrando el resto de la propuesta. Y entonces no había como que esa coherencia en toda la propuesta, muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y la verdad, no lo vi limpio, lo siento, de verdad. Claro. De hecho, fíjate que estoy de acuerdo contigo. Siento que, no sé, no fue como tan, no es como tan memorable. Siento que el color también no es un color que tú digas, me genera un impacto visual de entrada, ¿sabes? El maquillaje, como dices tú, creo que se ve bastante bien. Me recuerda a mí a la hija, como si fuera una hija de Kiss, ¿sabes? Ajá. Estos rockeros. Y me gusta el maquillaje porque es distinto, ¿sabes? Hay propuesta. Siento que en las manos, hermana, definitivamente hizo falta una uñita porque trae manita de varón. Entonces creo que definitivamente hizo falta ese tipo de cosas, unos accesorios, igual en manos. Me gusta el volumen que esté en una manga solamente y del otro lado, del lado opuesto, que la falda caiga. Pero en general siento que están sucediendo muchas cosas y a la vez como que pierdo un enfoque, ¿sabes? No hay como una línea, una línea a seguir. Entonces también para mí no creas que es un look como de muchísimo impacto. En general no me gustó tanto. La tercera, morraliza, hermana, en rojo. Pero fíjate que este look, me gustaron las botas. Las botas se me hicieron muy padre, me agrada el peluchito. Es como de peluchito, creo. Pero, hermana, yo me quedo con las botas nada más. Sinceramente no es un look que me vuele la peluca, hermana, porque a final de cuentas hay detalles que uno debe como pensar todo el tiempo. Por ejemplo, tú alcanzabas a ver que se veía la raya de las medias en la cintura. Entonces, por ejemplo, ese es un factor que al menos yo, que me pongo todo el sofá, hermana, yo siempre lo considero, ¿sabes? O sea, con todos mis vestuarios siempre considero mucho esa línea. Porque no me gusta como romper como esa ilusión o que de repente se vea sucio. Pero siento que es un look que la representa mucho a ella. Me gustó el tocado. El tocado con las manitas se me hizo muy interesante que fueran cuatro. Se me hizo muy padre. Creo que tiene un maquillaje que es muy característico de ella. Totalmente de ella. No es como mi favorito, pero es muy característico de ella. Y definitivamente creo que lo que hace es, en este promo, dejar claro quién es. Y eso está muy padre. Sí. A mí me pareció un poco a Bior cuando se presentó. Creo que fue, no sé si fue en unos Oscars o en unos Grammy. Creo que fue unos Oscars. Sí, fue Bior en unos Oscars como por el año 2000. Se apareció con una cosa así que las ripiaron los diseñadores de moda porque dijeron que aquello era groquesco. Era como un cine. Es más o menos como me da por esa vibra, por esa historia. Yo vi lo de la media y yo temblé y no para bien. Lo vi en el video. De hecho, yo estaba en vivo reaccionando y eso fue lo primero que me percaté. De aquel corte, de aquella media, lo visible que estaba. Y yo dije, no. Sí. Imperdonable. A mí este luz, la verdad, no me gustó. Lo único que me gusta son las botas, los guantes y, como mismo tú dices, la pieza de la cabeza. El resto, no. Y el maquillaje es muy ella. Todavía me estoy adaptando a, o sea, a aceptar que es lo que hay. Ni modo. No es mi taza de té, pero le agradezco que es muy ella. Que no hay un acto igual. ¿Sabes? Y por ahí es por donde estoy intentando aprender a amarlo. Pero en general, no. No este luz para mí y más de ella, que yo la tengo muy alto. No. La carrera, mami. ¿Qué te pareció? Equipo verde. Comenzamos con los payasitos. Hermana, yo de entrada lo digo. Los payasitos creo que, ay, no me gustan para los promos, hermana. ¿Sabes? Creo que está muy padre para hacer show. Es muy cómodo para show. Pero para un promo, no. No, además siento que la zarracada, los aretes, como que no tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Sabes? Esos aretes para mí que se los mandó África me envió la, porque ella me regaló unos iguales. Y yo creo que ella es familia con África. Esos aretes me da vibra a África. Creo que es hija de África. Creo que es hija de África. Me di cuenta. Y fíjate que, pues, así a grosso modo, creo que rescatable y algo muy bonito es como su silueta, ¿no? Que ella sabe manejar sus proporciones muy padres, pero no entendí el vestuario realmente, hermana. La parte de atrás que parece como si fuera un tipo como tipo resplandor. Creo que no tiene nada que ver con el payasito. Me gustó que traía, que manejó las acciones de las uñas. Pensó como en detallitos, pero fuera de ahí, no tanto, hermana. O sea, no. Al final de cuentas, es un look que no lo veo para un promo. Sí. A mí me gustó mucho el pelo. Creo de que estaba bastante interesante. El maquillaje está correcto. Y lo que sí me encantó fueron las mangas de lo que se puso. Las mangas me dio full fantasía. Eso sí me gustó. Pero no me gustó lo de atrás. No me gustó tampoco que fuera un payasito y lo hizo un body suit. El cuerpo creo que espectacular. Me encanta la silueta. Ella se conoce bien el cuerpo. Y en general estuvo ahí como que muy meh. Y viene Veracruz. Equipo blanco. Hermana, a mí me gusta bastante este look. Creo que está bastante lindo. Me gusta la parte de abajo. Me gusta su maquillaje. Está interesante. Me gusta también la propuesta del cabello. Ese cabello me gustó mucho. Es un look bien aterrizado. La joyería que utilizó y cómo lo complementó también con los guantes. Ese detalle de los guantes con uña y harta piedra, hermana. Es un look que me gusta. No es mi favorito. Pero de los blancos hasta ahora es el que más me ha gustado. Fíjate. Todo igual. El pelo exquisito. El maquillaje muy correcto. Pero la propuesta general de ella está impecable. A mí me dio vibra. Puro Hollywood glamour. Adoré las transparencias. Lo único que no me gustó es que fuera una bota. Un calzado creo que más fino y elegante hubiera sido el complemento. Ahí el detalle de la bota fue como que hay por qué. Pero bueno, de todas maneras, quizás a lo mejor era para equiparar el maquillaje que estaba un poco oscuro. Y pasamos ahora con Cypher. Ella me encantó el maquillaje. Me encantó también toda la propuesta. El rojo yo creo que es un color muy perro que vende mucho. Y la verdad, sí me gustó el maquillaje. Este detalle de las cosas blancas así en la cara fue una fantasía. Onda vampira. Creo de que lo que le puso al vestido, yo no sé si llegaban a ser piedras o qué onda, pero quizás no las vi como que muy ricas. Estaban un poquito plásticas. Me gustó el corte. Me gustó todo. Pero ahora es algo fresco y nuevo. Creo que ya hemos visto cosas así parecidas. Me recuerda el día 10 y es como que muy bueno, pero no te llega a dar ese choque porque ya se ha visto. Sí, totalmente. Como dices tú, creo que es algo que no estamos descubriendo del hilo negro, hermana. A mí me gusta mucho el maquillaje. Creo que se ve bastante bien. Me gusta la parte de las sombreras. Creo que se ve espectacular. Me gustan esas dimensiones, ¿sabes? Tengo algo de dudas, pero eso es como picos, hermana, en la cabeza. O sea, esta parte de los picos, como que no sé. A mí en lo personal no me llama tanto la atención. Entiendo de dónde se inspiró y cuál es su estilo. Entonces, viéndolo y analizándolo de esas partes, creo que es lo que lo hace como rico. Cumple. Este sí lo veo como un look para un promo. La identifica. Me dicen mucho de ella. Y seguimos con Electra Van Der Keele. Van Der Keele. Ok. Así es. A mí no me gustó nada. Ay, hermana. Dios mío. Por más que yo intento, no puedo. Ni siquiera el maquillaje. Ay, hermana. Nada. Para ser grosera, creo que mejor me quedo sin opinar. Pero no me gustó nada. Hermana, yo no sé qué pasó con mi hermana Electra. Mira, ella me dice que me huele la peluca, ¿eh? Se me hace una chica espectacular. Y, hermana, definitivamente este look a mí no me gustó en absoluto. Creo que la parte de la cabeza de la pieza, creo que hasta le quedaba un poco grande de los lados. Siento que no, hermana. Yo dije, ay, no, 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 definitivamente por donde le busque, hermana. No. Yo sé que es una chica muy camaleónica y puede ser oscura y puede ser de repente muy hermosa. Tal vez se inspiró en eso, en el verde del camaleón. Pero no quiero ser psíquica tampoco, hermana. Así de que, pues, en pocas palabras, no, hermana, no me gustó para... Pero tenía cabeza de mosca, ¿no? Ay, no sé qué sería, hermana, porque no le entiendo. Las manos sí eran como de lagartija. Pero yo, a mí la cabeza me parece más una mosca que otra cosa. Pero bueno, en fin. Fue su inspiración. Y bueno, tenemos a Iris. Iris, Iris, Iris. Iris, no me quitó el sueño. Parecía muy de comparsa. Una onda como de payasa, no sé. Pero en general lo vendió para mí muy bien. Yo creo que eso fue lo más bonito que tuvo, la manera como nos entregó el look. Y por ahí fue por donde me ganó el corazón. Pero la propuesta en general es como que, ay, no sé. Me parece una cosa de verdad de comparsa de carnaval. No sé, no me gusta. Pues mira, hermana, yo la verdad siento que ella está dejándonos en claro que la parte de los ojitos es como su marca. Es como su sello personal, ¿sabes? Porque ves que maneja esta parte como del ojito, como del logo, como que es su sello. Entonces creo que por ese lado está interesante. Creo que nos deja ahí en claro como, esa soy yo. Pero como atuendo, pues no, hermana, sinceramente no me gusta. Y esos guantes, hermana, vaya, le va a decir, yo los inventé primero porque se los vimos a la raya, hermana. Sí. Los guantes con ojitos. Otra que le va a decir que también los dio primero. Entonces, como dices tú, creo que es una chica que tiene mucho ángel, tiene mucho carisma y se veía espectacular. Realmente espero mucho de ella. Me gusta mucho su personalidad. Pero a nivel look, pues no, hermano. La verdad que no me la dio. Y seguimos con Tiresias, que a mí me gustó solo la cara. Me gusta su maquillaje. El detalle del ojo tuerto también me encantó. Me dijo, esta soy yo. Me demostró. Pero ya, o sea, ese pelito no. El corsé tampoco. Ella no se hace cuerpo porque quiere salir así como especie de casi que de un cadáver, me imagino. Bueno, es delgada, pero tampoco es como que es una delgada, digamos que. Con cintura. Ajá, acuerpada. Es un poco, es como si fuera un cajoncito con patas largas. ¿Entiendes? Como yo. Ajá, ajá. Y el tool por detrás, no sé. La verdad, a mí este look. He visto, he visto runway de presentación mejores en temporadas anteriores. Venimos tú y yo hoy sin ponernos de acuerdo. Así mismo. Siguiente que a mi hermana, igual. Solamente me agradó el rostro, el maquillaje, se le ve muy padre. Pero fuera de ahí, pues es solamente un body, hermana. Un corsetcito con una cola de tool. Entonces, no lo veo como un promo. Siento que, como dices tú, el cabello, pues es tu momento, ¿sabes? Para crear algo súper espectacular. Y pues no con una pelada que esté sin trabajarse, ¿sabes? Sin estilizarse, sin darle el tiempo para una creación. Y pues nada, ahora sí que qué te puedo decir. Realmente solo me gustó su rostro. Es lo único, porque ni los accesorios creo que tengan que ver con el tipo de vestido que llevaba. Entonces era como... Y también fallecieron las uñas, hermana. Entonces eran como que bastantes cositas ahí. Yo lo que veo con Tiresias es como que no vemos el crecimiento. Es la misma Tiresias de cuando hizo Versus Drag Queen México. No veo que crece como personaje. No veo que se estiliza como personaje. Entendemos quién es. Ya sabemos que es así. Sí, claro. La cosa muy pobre, rockera, anarquista, como bien lo dice ella. Pero, ay, cuando estás en una competencia como esta, donde lo que gana es más la imagen y no quién eres como artista, eso le puedes jugar en contra. Tiene una corona. Tiene, de cierta manera, un respeto. Puede que eso le ayude a avanzar en la competencia. Pero para mí, ella no... En lo estético, que yo sé que es lo que más refuerza a la más draga, no la veo para ese programa. Pero, ojo, talento sí tiene y mucho. Es muy talentosa. Y creo que ahí eso es lo que le va a ayudar. El talento que tiene. Pero su estética no lo veo para la más draga. Incluso, fíjate, a mí me gustó mucho el vestido que presentó en la etapa de audiciones. Ella presentó un vestido que estaba hecho de puras argollas, ¿no? Si lo recuerdas, que era como metálico, que traía una cola, traía un cabello también estilizado. Se veía increíble. Entonces, hermana, si tuviste el tiempo y la dedicación para prepararte con un look así para tu etapa de audición, hermana, este es tu promocional. O sea, de ahí para arriba, ¿sabes? Y creo que estaba, pues, ese vestido de argollas, hermana, se le veía espectacular. También salió en su cuerpo, sin ninguna ayuda de algún tipo de esponja. Pero, no, creo que definitivamente aquel vestido estaba muchísimo mejor que este que utilizó para el promo, hermana. Y, bueno, ¿qué te pareció Papercard? Ay, hermana, Papercard me gusta mucho. Me gusta mucho. Es un chico con una creatividad increíble. El atuendo me gusta de la cintura para arriba. ¿Por qué? Porque es como que ahí se enfocó en esa parte superior y la parte de abajo tal vez como que la olvidó un poco. Tal vez. No sé. Tal vez debió haber bajado las mismas, los mismos cigulitos hacia la parte de abajo. Tal vez hacia una sola pierna del pantalón. Sí. Pero siento que se le olvidó la parte inferior. O sea, fuera de ahí se ve muy bonito. Me gustó mucho el tocado, el reglete que tuviera el movimiento tal cual. El maquillaje pues muy característico de él. Realmente este atuendo es el que más me gustó de los verdes, ¿eh? Sí. Se me hace bastante bonito y bastante creativo y diferente. Él fue de los verdes el mejor. Y uno de los mejores de toda la noche. Yo adoro su maquillaje. Es algo que en su familia lo manejan mucho, en su familia drag. Pero aún así, él tiene su pequeño sellito. Me gustó que se pusiera aretes. Es como dándole un fuck you a que si hombre, que si mujer. Es como que aquí hay de todo un poco. Adoré el reguilete. No solo el de la cabeza, el del pecho. También estaba precioso. Y creo que en general su propuesta a mí sí me gustó. Como quiera que sea, también es un chico que está haciendo drag king. Y entonces pues creo de que mantenerlo un poco dentro de, digamos, como que lo seguro le ayuda cuando haces ese tipo de trabajo. Pero para arriba fue como le dijo, no, espérate. Porque esto va más allá. Soy un drag king, pero con más propuesta aún todavía. Y a mí sí me gustó mucho. Puede que le haya faltado alguito abajo, sí. Pero en general y comparando con lo otro que había para escoger, mi amor, él fue muy bueno. Pero pasamos ahora con Sirena. Hermana Sirena, no te me ataques. Pero bueno, hermana, es un body. Nuevamente, es un body. Y me vuelvo a atacar. Yo digo, es un body para un promocional. No, hermana, ¿sabes? Me sucede algo muy similar como con la carrera. Me gustan mucho los guantes. Este dedo así larguísimo. Me gusta. Ella ya viene segura, hermana, ¿eh? Con todo y la codona bien puesta. Viene, mira, perrísima. Me gusta el maquillaje, ese gran ojo blanco. Se ve bastante cool. Me gustó el cabello. Creo que definitivamente del cuello para arriba, bien. A mí me encantó la corona. Me gustó el pelo porque es una peluca lásia caída que no tiene nada sacada de la caja. Pero a veces siento que si tú vas a utilizar algo como una corona, el pelo me gusta siempre que se mantenga como que de esa forma. Eso no me molesta. Claro. Me encantaron los guantes. Agradezco de que al payasito le haya puesto por lo menos piedra, que lo enriqueciera, pero era un triste payasito. Y a mí el maquillaje, si bien lo veo bonito porque ella es linda, yo no sé si eso en otra cara hubiera lucido igual. Es como que creo que lo que le ayuda es su cara, que la tiene hermosa. Pero buen maquillaje para mí, la verdad, no es. Vi muy mal trabajada la nariz. No me gustó lo que le hizo debajo al ojo. Creo que le quedó incompleto. So, para mí, no sé, que sí adoré el señor cuerpo que se hizo. Literal, la puta se lo llevó hasta la pantorrilla. Muy poca gente se trabaja la pantorrilla. Yo soy una de ellas que no me hago pantorrilla. Y después salgo y parezco una cerda. Porque tú sabes los cerdos que tienen la piernota y luego la patica fina. Así me veo yo. Porque soy tan mala que nunca me hago pantorrillas. Cuando yo la vi a ella, lo primero que yo dije fue, perro, cuerpo. Qué bien se hace su cuerpo. Pero, de nuevo, no creo de que todo lo que producción ha dado, que ha sido tanto este año, ellas hayan hecho mucho honor. Como que le hubieran retribuido un agradecimiento con un luz digno con lo que hicieron. Y esto para mí también en general fue un fallo. Lupita Cush, ¿qué te pareció? Chica, temblé. Hermana, me gustó mucho el cabello. El cabello creo que le dio un muy buen levantón a ese atuendo. Siento que el atuendo le hizo falta un poco más, bueno, un bastante más de fuerza a nivel general. Ese cabello estaba perrísimo. Cuando voltea y mueve la coleta de 10, eso me gustó bastante. No entendí por qué la malla en los brazos. Siento que son dos cosas como muy diferentes. Lo que es esa textura de la malla con el estilo que trae encima. Cumplió con el look rojo. Te digo, no me desagrada del todo. Pero en pocas palabras, tampoco lo veo como en un promo. Maquillaje muy lindo. Ella es guapa, tiene el rostro, gran rostro. Pero me quedo con igual, hermana. El cuello para arriba. La peluca épica, icónica. Me súper encantó. El maquillaje muy bueno. Las uñas también espectaculares. Y el look creo que estuvo medio decente. Pero es como que... Esas cosas de ese dorado. Me parece que es un vestido de Wish de los chinos. Y que ella los reformó. Porque yo he visto cosas así en los chinos. Se hizo. Se mandó a hacer. Yo sé quién lo hizo. Se lo mandó a hacer. Pero oye... Sí, sí, lo hicieron. El que se lo hizo, para mí que en ese momento estaba buscando inspiración en Wish. Mirando dentro de Wish. Aurora Wonders. ¿Qué te pareció el look de ella? Fíjate, hermana, que no me esperaba este look. Quédate honesta. Sí, honesta, hermana. Como una es. No me lo esperaba. Creo que se ve bastante bien. Sobre todo del cuello hacia arriba. Sí. La peluca. La peluca creo que tiene una intención bastante. Un peinado con propuesta. Se ve dentro de todo. Se ve una pieza bien hecha. Se ve linda. Se ve costoso. El look como tal. Ya viéndolo así. Sin filtros. Y sin nada. Creo que está algo tranqui. Realmente no me voló la peluca tampoco. Ni me dejó calva. Pero como te digo. Yo esperaba algo distinto. Sin embargo, creo que está bien. Cumplió. No es mi verde el favorito. Porque ya te dije cuál es mi verde el favorito. Ajá. Pero bien. Una más me cumple del rostro hacia arriba, hermana. Sí. ¿Tú qué opinas? El pelo espectacular. El maquillaje creo que estaba bien. Me gustó el collar. Creo de que el vestido estaba divertido. No me molesta para un promo. Por lo menos no es un body suit. Y viendo. Así es. De cierta manera como que la debilidad que hay a nivel de grupo. Pues la propuesta de ella se hace de las que sobresale. Yo creo que sí. Bien femenina. No se olvidó de sus aretes, de sus uñas. Y el corte creo de la parte de encima del vestido. Muy bien logrado. Hacía mucha dimensión. Ayudaba el volumen, el tul de abajo. También muy niña, muy mujeres. Creo que probablemente sea uno de mis favoritos de la noche. De verdad que sí. Vamos bien, hermana. Alexa Fox. ¿Qué te pareció? ¿Qué es la última que tenemos? Fíjate que este look, desde que lo vi ahí, me gustó bastante. Es como la línea de vestidos que me gustan. La verdad están bastante bien. Me gusta mucho la silueta que se mira, las estructuras. Creo que se ve fabulosa. Maquillaje lindo. O sea, esta parte de las plumas en diferentes posiciones. Creo que también juega algo bastante padre. La cola, el corte de la cola me gustó mucho. La peluca, hermana, creo que está fabulosa. Está muy bien trabajada, está muy bien hecha. Pero sinceramente creo que aquí entra como ese detalle, ¿no? Que hay páginas que vemos en Instagram que son de stylists tan famosos que, pues sí. O sea, está padre inspirarte y decir, ay, mira, necesito este peinado en esta peluca o algo parecido. O modifícamele algo. Pero esta peluquita yo ya la había visto en la página de Instagram. Igualita, mismos colores de tanto blanco con las puntas rojas, la misma color de la piedra. Entonces, cuando la vi, dije, ok, eso ya lo había visto, ¿sabes? No veía ahí como tanto la propuesta, pero le jugó muy bien. O sea, a nivel cromo creo que se ve espectacular. Me gusta mucho y es de mis favoritos, hermana. Sí, a mí también fue de los que más me gustó. Creo de que también hay mucha piel mostrando cuerpo. Ella, la verdad, su maquillaje... Sí, su maquillaje está muy bonito. La peluca yo la adoré. Yo no veo muchas páginas de pelucas o no podría comparar, pero viéndola como producto, como resultado final, creo que la mejor de todas. Se la hizo mi hermana Chichi fuera, eso me consta porque lo vi. Y creo que a lo mejor ella se la pudo quizás haber pedido así a Chichi. Seguramente. Mi hermana sí no peca de no tener creatividad. Tú sabes, ella la tiene muy grande. Ella es muy loba. Sí, muy loba. O sea, a lo mejor fue pedido así por la niña. Pero la niña se veía bonita. El color... Espectacular. También ayuda mucho. Y sí, estaba bastante limpia. Y para ser lo jovencita que es, creo que muy decente, muy decente. Claro. Este yo diría, hermana, que es la calidad y el nivel que necesitamos ver en las chicas para un promocional. Porque recordemos que el promocional es el que te va a dar la vuelta, hermana, por toda la publicidad que va a llevar la temporada. Entonces, muy bien por Letza. Le tocó un color súper bueno. Y creo que lo supo aprovechar muy bien. Lo bueno es que por lo menos todo quedó captado en cámara. Porque guiándose por las fotos... Claro. Girl. Esa foto es el que le editó que fue a la escuela. No. O sea, la edición está culera. Está bien. Esa foto, ¿quién las editó? No. Pero bueno. En general, dime. Equipo verde, ¿tu favorita? Papercut. Yo creo que Aurora, para mí. Equipo blanco. La mía es... Veracruz. Veracruz. De acuerdo. Equipo rojo. Una, dos, tres. Letza. Letza. Sifer me encantó, pero te lo juro, es que me mató mucho. Porque hermana es casi igual a lo que hizo la Bies. ¿Entiendes? Ay, hermana. Claro. Pues déjame decirte una cosa. Este vestido de Letza lo hizo Bies. Ya. Pero no fue hecho, pero no fue copiando algo de a Bies. Yo no digo que sí que copió a Bies, pero en la estética es un look muy parecido, muy parecido. Ahora, vamos a ver qué pasa en el futuro, porque la niña sí es muy perra y también diseña y se hace todo. Ah, diseña. Pero sí, 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 sí. Ella es muy completa. Ella es una fucking 360. Hay que verla, hay que verla, hermano, hay que verla. Entonces, nada, chicos, gracias. Sigan a mi hermana en el Instagram, genesis.fos. También la cuenta de ponte-pelas para los grandes pelos distribuidos en toda la República de México. Nos vemos entonces, chicos. Chao. Chao. Chao.